Una noticia sacude el ámbito deportivo internacional. Luego de su paso por el Manchester United, el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, Diego Forlán, el astro uruguayo elegido mejor jugador de Sudáfrica 2010 y goleador histórico de la selección uruguaya, ha firmado con un nuevo equipo. No hemos tenido acceso a vídeos, pero sí a imágenes del momento de su incorporación. Y allí lo vemos. Diego Forlán, nueva estrella del equipo de DirecTV Uruguay.